Exactamente. Y bien, estamos ahora con dos autores de libros, dos escritores. Estamos con Renato Cisneros, que ha publicado este libro de autoficción, lo llaman, ¿no? O algo parecido. Bueno, ahora te cuento. Muy, muy bueno. Realmente extraordinario. Que se llama La distancia que nos separa. Y se refiere, en buena cuenta, a la relación con su padre, el gaucho Cisneros. Y José Carlos Agüero, que ha escrito un libro que se llama Los Rendidos, sobre el don de perdonar. Él es hijo de senderistas abatidos, ejecutados extrajudicialmente. Entonces, Renato Cisneros es hijo de un militar que proclamaba, digamos, una estrategia muy dura contra Sendero. De alguna manera hay una cierta simetría acá. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, gracias por la invitación, Jaime. Quería comenzar rápidamente. José Carlos, bueno, entiendo que tu padre murió en el ataque al frontón, ¿no es cierto? Y tu madre fue ejecutada extrajudicialmente más tarde, en el año 92. Apareció en una playa, ¿no es cierto? Cuando tu madre muere, ¿tú qué edad tienes? ¿Cuál era la relación con tus padres? ¿Tú participabas en las actividades de Sendero? ¿Qué veías? En fin, ¿cuál era tu situación ahí? Cuando mi madre muere, yo tenía 17 años, estaba en la universidad. Había ingresado a estudiar historia en San Marcos. Y mi relación con ella, mi padre ya muerto en el 86, así que mi relación sobre todo era con ella. Claro. Era muy buena, éramos grandes amigos. Era una buena madre, una madre muy cariñosa, muy protectora, muy conversadora, cantaba muy bonito. Es decir, era una persona muy querible. Muy querible. Y tú dices ahí que en el partido le exigían que más bien se desprendiera de sus hijos y se dedicara íntegramente a la labor partidaria. No sé cómo significaría eso, dejarlos a ustedes en dónde, pero... Era una exigencia del partido, ¿no? De Sendero Luminoso, no solamente para con mi madre, sino para otros muchos que hicieran la revolución en serio. Eso implicaba pasar a la clandestinidad, asumir otras responsabilidades y dejar de criar hijos inútilmente, digamos. Y muchas personas lo hicieron, pero otras no. Una de esas personas fue mi madre. Y, digamos, tú viste... ¿Tú sabías que eras senderista, evidentemente? Toda la vida. Toda la vida. Sí, desde niños. Nunca fue un secreto familiar, ¿no? Veías cosas que ocurrían, se armaban... ¿Habían armas en la casa? Sí, hay que... Es un poco para pensarlo espacialmente. Nosotros vivíamos en barrios siempre muy pobres, muy marginales, las casas son pequeñas o de una sola habitación. Todo ocurre a ojos de todos. Claro. Entonces, ambos nunca ocultaron que eran del partido. Al contrario, nos educaron políticamente desde muy chicos. Nos explicaban qué era la política y cuál era su posición de izquierda, en este caso de izquierda extrema. Y nos contaban que estaban haciendo la revolución para que, según sus propias ideas, el mundo fuera mejor. Y durante todo ese tiempo yo los creía. Pensaba que estaban haciendo eso. Y veíamos, en efecto, todas las cosas que... La gente que llegaba a mi casa o a la choza donde vivíamos en el Agustín o a la casita donde vivíamos en Villamaría. Y constantemente llegaban gente que eran como nuestros tíos, digamos, una familia ampliada de otros militantes de sendero que iban y venían, morían, pasaban. Era una vida cotidiana marcada por la guerra. ¿Pero tú nunca participaste en actividades senderistas? Jamás. Es decir, eso es matizable. Mi madre impidió que nosotros participáramos en la guerra porque ellas decían que ellas iban a hacer esta guerra para que los hijos... Para que nosotros y los hijos de todos pudieran disfrutar el futuro de la nueva democracia. Entonces, un poco, ellos iban a sufrir las consecuencias de la violencia. Sin embargo, es cierto también que dentro de la vida cotidiana es inevitable, o por lo menos fue inevitable en mi caso, que tuviéramos que meternos a hacer cosas como, mira, llevo el volante para acá, oculta esta cosa, va a haber un rastrillaje en esta zona y, bueno, tienes que ocultar, quemar, esconder, transportar cosas. Esas cosas se dicen. Ahora, ¿tú en esa época no cuestionabas la actitud de tus padres, digamos, el senderismo de tus padres? No sé si ahora, ¿cuál es tu posición frente a eso? En el libro queda claro que tú, evidentemente, te parece condenable que se hayan tomado las armas y matar, digamos, que sendero haya matado tanta gente, ¿no? Pero, digamos, ¿qué llevó a tus padres a coger las armas y matar? Yo quisiera saber también cosas como esa. Puedo suponer cosas de haberlos conocido tan estrechamente y haberlos querido también. Creo que es una especie de paradoja. Creo que querían mucho a la gente, pero la querían en función de valores o de una cultura política que debemos dejar atrás. Eran extremadamente solidarios. Realmente les dolía, o yo veía que les dolía la injusticia social y estaban dispuestos a sacrificar lo poco que tenían, que era muy poco, pero por lo menos su vida, ¿no? Por generar cambios para que la sociedad mejore. Era algo así como una justicia excesiva y una ansiedad de que estos cambios se produjeran con mucha rapidez. Y la gente que yo vi alrededor de ellos eran muy parecidos. O sea, no vi psicópatas, ni gente violentista, ni enferma, ni yihadistas. Vi gente más o menos así, con ese ánimo. Sí creo que... Pero eso quizás refleje el poder, porque no veo el poder de la ideología, ¿no? Digamos... La ideología juega un gran papel, ¿no? Porque en la explicación de cómo una persona puede llegar a, digamos, suprimir la felicidad de otros para construir la felicidad colectiva, es decir, matar para construir una vida supuestamente mejor, digamos, hay que... ¿Cómo se puede llegar a eso, digamos, solamente desde una visión ideológica? Sí, yo coincido con eso. Yo creo que la ideología, no solo la elegí de extrema izquierda, sino también la elegí de extrema derecha, deshumaniza de esa manera. Porque hace que en función de bienes superiores que uno mismo se ha inventado, y pensando que es muy revolucionario, en realidad se da profundamente reaccionario y sustituya al otro en su libertad individual de elegir por dónde tiene que ir su vida. Es decir, yo te hago la revolución aunque tú no quieras. Pero también pasa lo mismo con la extrema derecha, que dice, yo te traigo el desarrollo aunque tú no quieras. No te consulto ni nada, sino yo sé que tú no piensas muy bien, yo te voy a decir cómo es. Yo creo que esa cultura política que hemos tenido en el país, tanto en derecha e izquierda... En el segundo caso, por lo menos, no se mata. Se ha matado mucho en el país también por cosas así. Y creo que son esas herencias las que debemos dejar atrás, digamos. Eso creo. Bueno, en el caso de, digamos, tu libro, Renato... Yo tengo la... Antes de pasar a tu libro, tengo la sensación de que, digamos, en el caso de José Carlos Agüero, lo que hay es un problema, por lo que he leído, digamos, de relación con la sociedad. ¿Cómo hago desde... cómo hace el hijo de un senderista para relacionarse, para tener la aceptación del resto? ¿No es cierto? En el caso de Renato Cisneros me parece que el asunto es más bien un asunto de relación con su padre, específicamente. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué escribir este libro? Bueno, antes que nada estaba pensando que quizás simbólica, involuntariamente nos hemos sentado yo a la izquierda y José Carlos a la derecha. La necesidad fue una necesidad vital antes que una necesidad literaria. Por eso al inicio quería explicarte lo de la clave de autoficción. Una es una categoría literaria que se me haya ocurrido a mí. Se escribe autoficción en Hispanoamérica, probablemente en el mundo desde los 70's, y que busca que la literatura, utilizando la autorreferencia, utilizando la realidad, convierta personajes reales en personajes literarios. La apuesta de José Carlos es tan válida como la mía, pero él utiliza el ensayo, el testimonio, digamos. La mía es una novela donde lo que yo básicamente buscaba era la reconstrucción del padre a través de una serie de recuerdos y tratar sí de despojar un poco al personaje en el que mi padre se convirtió, de esa capa de rudeza que él mismo construyó, un poco para tratar de mostrar sus rajaduras más sentimentales, no por tratar de justificarlo a él, ni por reconciliarlo a él con alguien, con algún lector en particular, sino conmigo, ¿no? El padre que yo conocí hasta su muerte era un hombre que estaba arropado de dureza y que si bien tenía en la intimidad de la familia momentos de cariño, era muy hermético, no mostraba su intimidad. Y yo quería saber, tuve esa urgencia vital de saber cómo había sido mi padre antes de que yo apareciese en su vida, cómo había sido ese hombre a los 20 años, a los 30 años, qué vicisitudes tuvo, qué momentos trágicos pasó y qué hechos fueron los que terminaron por convertirlo en el gaucho cisnero. De acuerdo. Bueno, hay varios episodios en los que cuentas la extrema, digamos, disciplina y rudeza de su educación, como el asunto de los cocachos, si te sacabas 15 en el colegio, eran 5 cocachos para llegar a 20. Como que completaba la nota a cocachos. A cocachos. Y cuando un día robaste, conseguiste el examen de otra persona que tenía una caligrafía parecida a la tuya, que había sacado 20, y dijiste, mira, me he sacado 20, y te dio un cocacho. Mis hijos no se sacan 20, se sacan 21. Los cisneros se sacan 21. Hay, digamos, de esas medidas disciplinarias caseras, en el momento parecen una punición, y quizá lo sean, ¿no? Un momento de corrección, etc. Con los años, uno intenta encontrarle otro tipo de lecturas. Yo recuerdo, lo cuento en la novela, que mi padre me hacía escribir frases 300 veces, no debo contestarle mal a mi madre. Y claro, en ese momento yo sentía que eso era un castigo, y claramente lo era. No podía salir si es que no escribía. Pero con los años también trato de interpretar ese hecho de la siguiente manera, ¿no? Lo que él me estaba diciendo, sin enunciarlo, era escribir para ser libre, ¿no? En ese momento era una punición, ahora yo siento que es más una redención, ¿no? Yo no podría ser libre si no escribiese, ¿no? Y quiero creer que mi padre me inoculó esa idea, con sus métodos rudimentarios, con su forma de dialogar conmigo, con hechos que a mí me ha costado ir encontrándole el significado. Claro, yo me imagino que tu padre muere cuando tú tenías 18 años. Claro, era un padre muy duro, muy poderoso, ¿no? Y claro, tú de alguna manera, como dices, escribes el libro para buscar sus otros lados, más vulnerables, digamos, que se pareciera más a ti, para reconstruir una relación con él, en buena cuenta, póstuma. Pero, ¿lo has logrado? ¿Tú crees que lo has logrado? ¿Has logrado ese cometido? ¿Te sientes ahora, digamos, mejor contigo mismo, en la relación con tu padre? Siento que conozco más a mi padre, que lo he conocido más durante sus años de muerto que durante sus años de vivo, ¿no? Y eso, sin duda, me hace sentir más cerca a él. Cuando encontré las cartas donde mi abuelo lo describe, ¿no? Este chico de 12 años o de 11 años, que era tímido, nervioso, inseguro, que eran atributos que yo jamás podría haber asociado con mi padre, ¿no? Para mí, mi padre era el hombre más seguro de todo, seguro de su moral, seguro de sus declaraciones, seguro de que había que mellar la autoestima de los enemigos del país, ¿no? A partir de declaraciones muy tajantes. Y más bien la descripción que hacía mi abuelo se parecía más a cómo yo me hubiese definido a mí mismo, ¿no? Entonces, ahí yo encontré una serie de ligaduras que me hicieron, no sé, también, que despertaron en mí nuevos sentimientos por mi padre, ¿no? Tengo la sensación, antes de pasar una pausa, José Carlos, que la... Digamos, tú has escrito el libro, de alguna manera, para tratar de entender y construir, no la relación con tus padres, sino la relación con la sociedad, desde una situación de estigma o de vergüenza, tú usas la palabra vergüenza en el libro, que te puede dar el hecho de ser hijo de senderistas, ¿no? Es decir, cómo construyes una relación, cómo un hijo de senderistas construye una relación, es una vergüenza haber sido, lo dices de alguna manera en el libro, hijo de senderistas, y entonces, cómo... Eso es lo que tú trabajas, me da la impresión, en el libro. ¿Es así? ¿Has logrado tu propósito? ¿Tú crees? ¿Has resuelto ese problema? El libro tiene muy... Es un libro que está construido de fragmentos y no pretende imponer ninguna... ningún discurso, digamos, ¿no? Sino más bien plantear algunas preguntas. Y una de ellas tiene que ver justamente con cómo hacemos para conversar de una manera más libre, sin temor, sin prejuicios de por medio, sobre la época de la violencia política, sin tener el tabú encima. No importa quién seas, no importa si eres hijo de senderistas, no importa si eres hijo de un militar famoso, no importa si eres una víctima de violencia, si eres una viuda de policías, yo creo que deberíamos intentar poder generar ese espacio de libertad para poder comunicarnos y conversar. Quizá con ningún fin específico. Tal vez no nos lleve a nada. No sé exactamente hacia dónde lleva una conversación. Pero una conversación en sí ya tiene valor para mí. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa. Bien, seguimos conversando con Nato Cineros y José Carlos Agüero. Una pregunta, algo que me ha llamado la atención como contraste entre los dos libros, ¿no? Bueno, tú, José Carlos, dices en tu libro que cuando muere tu madre, dices más o menos lo siguiente, mi madre había, por fin, luego de tantos años, mi madre había terminado de morir. Sentir alivio por la muerte de mi madre, y luego culpa por sentir este alivio, etc. Me llamé mucho la atención, ¿no? Sentir alivio por la muerte de mi madre. Y es todo lo contrario en el caso de tu libro. Digamos, cuando muere tu padre, tú sientes una especie de orfandad muy grande. Y el libro es la búsqueda, precisamente, de la reconstrucción de la relación con el padre. Bueno, yo... Eso es lo que, digamos, me ha llamado la atención ese contraste. Y más bien sí encuentro una coincidencia con lo que dice José Carlos, porque a mí me pasó, ¿no? Y no es fácil admitirlo ni reconocerlo. A mí me pasó que cuando mi padre muere, yo estaba profundamente triste, ¿no? El mundo tal cual yo lo conocía, porque además mi padre, como todo hombre totalizador, se había encargado de que nuestro mundo se construyese en función de él, de su dinámica, su predica, etc. Aún cuando estaba triste por eso, yo sentí una especie de liberación también, ¿no? Hay una anécdota que la cuento chiquita. Se me acerca un periodista en el velorio de mi padre a preguntarme una cosa tan utilitaria como cuándo va a ser el entierro. Y cuando yo el día siguiente veo en el periódico el quinto de sus hijos, Renato, nos dio el dato, etc. Sentí un incón que tenía que ver con, no con la vanidad, sino con la oportunidad de tener un nombre propio, una figuración pública por primera vez, ¿no? Entonces sentí un garrotazo que no ha sido fácil literalizarlo, ¿no? Mi padre estaba muerto, se estaba velando en mi casa, yo estaba profundamente triste por eso, y al mismo tiempo también me he dado cuenta que su desaparición podía insinuar mi surgimiento, ¿no? Claro, porque, digamos, de alguna manera tu padre influía mucho en ti, digamos, era un carácter muy formador. Sí, creo que todos los padres lo son, claro que con sus matices y sus características, pero ahora que lo dices, a mí una reflexión que me parece bien interesante hacer es que hay varios autores que están escribiendo sobre sus padres o examinando al padre. Y claro, si uno ve caso por caso, lo que encuentra es un autor hablando de su padre, pero vistos todos un poco panorámicamente, lo que encuentra son autores de una determinada edad, que se hicieron adultos en una determinada época, preguntándose sobre el tema del poder, en realidad, ¿no? Porque el padre es la primera figura que uno tiene del poder, la primera analogía del poder. ¿Y tu padre no era muy dialogante, que se diga, dentro de la casa? No, no era precisamente el más dialogante, ¿no? Las cosas se aceptaban sin dudas ni murmuraciones como en el cuartel. Entonces, claro, a mí me parece interesante eso, ¿no? Que los hijos se pregunten por los padres es una manera metafórica de estarse preguntando por cómo se ha ejercido el poder en el país en los últimos años. Y esto, José Carlos, esto, no sé si nos puedes explicar esto de que sentiste alivio cuando, de alguna manera, cuando muere tu madre, ¿por qué? Es una paradoja, pues, ¿no? Son estas paradojas del afecto, ¿no? Del amor. Por un lado, mis padres creo que amaban mucho y su amor, amar mucho, los llevó a una violencia extrema. Y esa es una de las paradojas. Otra de las paradojas es, nosotros nos queríamos, yo los quería, amaba a mi madre, amaba a mi padre, pero también creo que el esperar es como la crónica de una muerte anunciada. Hay que esperar cada día, con ansiedad, ¿qué les va a pasar? Y aunque no lo sabes bien, y sí lo sabes bien, es una cosa así, el día en que ella muere, realmente yo siento que puedo descansar. Por fin se murió. Yo hubiera, obviamente, hubiera preferido que eso no sucediera, que dejara el partido, que se fuera al extranjero, cosas que pudo hacer. Pero es que finalmente su propia voluntad, su proyecto de vida, la llevaron a seguir involucrado en lo que ellos consideraban esa revolución. Pero pensaba también en lo que decía Renato, ¿no? Y encuentro en eso, quizá, lo nuevo, si es que hay algo nuevo, ¿no? O si es que hay algo de que todo esto puede servir para algo, es en que nuestros respectivos padres, tan diferentes, ¿no? Tenían valores tan arraigados, en los que creían profundamente estar en lo cierto. Claro, mi padre probablemente odiaba al tuyo y el tuyo al mío sin conocerse, no por lo que eran, sino por lo que representaban. Exacto, por lo que imaginaban que era el uno y el otro, o tal vez por lo que eran también. Tanto por prácticas como por ideales. Y que estemos ahora conversando sobre esto, yo creo que es también, de alguna manera, curar a la generación anterior, que por la dinámica de la guerra, no tuvo nunca la posibilidad de sentarse en una mesa siquiera a decirse cara a cara lo que pensaban del Perú, o lo que pensaban del futuro, del destino de la patria, ¿no? Mi padre hablaba de los malos peruanos, que eran los senderistas, como tu padre seguramente había hablado. De los represores, hambriadores del pueblo. Entonces creo que esa manera de comunicarse que teníamos antes genera violencia desde el lenguaje y se traslada a la práctica. Y es algo que tal vez ahora estamos menos dispuestos a repetir. Totalmente. Y es agradable leer lo que escribe Renato y lo que escriben otros y poder establecer una comunicación así. Pero, cuando tú hablas del perdón, ¿estás hablando del perdón de quién? ¿Quién perdona a quién? Digamos, ¿estás pidiéndole al Perú que perdone a los senderistas? ¿O estás hablando de tu perdón a quién? Eso no me quedó claro. No queda claro porque es confuso en sí. Porque es difícil hablar del perdón en general. El perdón no es un derecho. O sea, nadie tiene la obligación de perdonar a nadie. Y sería tremendamente injusto que yo le pida a alguien, oye, tienes que perdonar a quien te causó tanto daño. Digamos, una víctima de tarata que perdone a los senderistas. Me parece que es algo que no es dable que uno exija. Hay derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, pero no al perdón. Creo que es un acto absolutamente individual. Estoy en contra del perdón institucional, más bien. Creo que es algo con lo cual se juega mucho. Un dictador puede pedir amnistía para violadores de derechos humanos. Sendero luminoso como Movadef puede pedir amnistía para los presos que están todavía purgando prisión. Yo creo que es una manera de tergiversar algo que es mucho más complejo. El perdón es algo así como un milagro individual. Es algo que yo doy sin esperar nada a cambio en realidad. Pero en el caso de la gente de Movadef, por ejemplo, uno puede perdonar siempre y cuando el senderista o el ex senderista se haya arrepentido. ¿Y ese arrepentimiento es claro? Hay quienes dicen que no existe, no se ha dado. Yo creo que Movadef es mucho más complejo de lo que imaginamos en primer lugar. Es decir, que hay que conocer las cosas en detalle para poder conocer y opinar mejor. Y que cuando decimos Movadef estamos diciendo muchas cosas. Hay gente muy diversa, hay gente que salió de la cárcel, hay jóvenes. Hay gente que no es de Movadef, sino que está a su alrededor y que opinan de muy diversa manera. Hay gente muy dura, hay gente más suave, hay gente que tiene diversas opiniones. Yo no creo que debamos discutir con Movadef para convencer a Movadef de nada. Creo que hay que, y no creo que tampoco debamos censurarlo, por ejemplo. Creo que debemos hablar con Movadef o de Movadef para el resto. O sea, para nosotros, para la opinión pública, para que saquemos nuestras conclusiones nosotros sobre lo que es y lo que plantea Movadef. No para ganarles una discusión, porque creo que nunca se la vamos a ganar. O sea, su discurso es muy cerrado. La discusión con ellos pasa por los beneficios que tiene para el resto y para la sociedad. Esa discusión. No para convencerlos. Eso no creo que sea posible. Creo que el discurso anacrónico que he expuesto en sí mismo y que eso le permita a la opinión pública de pronto sacar sus propias conclusiones. Sí. Yo creo que en ese sentido tiene valor no proscribirlos. Pero no es porque le vayamos a ganar la discusión. No es ese tipo de comunicación la que establecen. Y no creo que vayan muchos a pedir perdón tampoco. Sí, pues. Y ni arrepentirse. Bueno, depende. Yo conozco mucha gente que en realidad sí ha evaluado su vida. Dentro de poco sé que un miembro del MRT muy conectado como Galvez Olecha va a presentar su libro en el Virrey, el 10 me parece. Y él hace un balance. No sé si es llamarlo arrepentimiento. Pero hace un balance de su militancia. Y es algo a lo que deberíamos prestar un poco más de atención siempre. Sí, pues. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Ya ha sido una conversación interesante. Recomiendo realmente la lectura de estos dos libros. Muy, muy buenos. Uno es... Bueno, este es un libro apasionante. La distancia que nos separa. Pero es un libro, efectivamente, es casi una novela. Es una novela, ¿no? Es una novela de autoficción. El otro es más un ensayo. ¿No? Entonces son libros de naturaleza distinta. Pero los dos, cada uno, digamos, en su ámbito, muy, muy buenos. Por lo menos en el caso de la novela, aunque quizá también el libro de José Carlos busque lo mismo, a mí lo que me ilusiona es un lector que al leer estos libros se pregunte y desconfíe de esos dos personajes que están en su casa, de pronto el padre leyendo una revista o la madre viendo la televisión y se quiera preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Quiénes eran estos señores antes de que yo venga al mundo? ¿Y cuánto de lo que eran antes tiene que ver conmigo, no? Me parece que pueden ser que son libros que van a invitar a las familias a conversar, ¿no? Y eso siempre, siempre es fructífero, siempre es importante. Muy bien. Muchísimas gracias por su participación a Renato y a José Carlos Agüero, Renato Cisneros. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches. Gracias. Gracias.